¡Hola! Bienvenidos a todos a Random Topic. Estamos aquí en 12Sky 2 Classic, un MMORPG oriental, no sólo oriental sino además de corte oriental, que el mundo en el que se mueve está inspirado en Oriente, en sus mitologías y sus historias, ¿vale? Y sobre todo es un juego complicado, duro, poco amable. ¿Cómo os lo diría sin que lo toméis a mal? Es un juego que exige mucho al jugador. Visualmente no es nada del otro mundo, ya veis que es viejo, que no se ve muy nuevo y tal, y que a mucha gente le costará. Además, para más inri es point and click, es decir, que se mueve clicando a tu alrededor, que ni siquiera se mueve con la clásica WSD, los cursores. ¿Y qué pasa con este juego? ¿Por qué lo he traído al canal? Me diréis vosotros. Bueno, uno porque acaba de salir en Steam. Es free to play y tendrá un contenido pay to win a niveles altos y tal, lo que vosotros queráis, pero no, se puede jugar free to play tranquilamente, podéis descubrirlo, podéis disfrutarlo y ver esas cosas que os voy a comentar ahora del juego. Es un juego complicado de jugar. ¿Por qué es complicado? Porque desde un principio no ayuda al jugador. Quiere que tú lo descubras todo, quiere que tú hables con los NPCs, quiere que tú mates a los bichos, que descubras que tienen loot, que descubras la importancia del oro, que descubras que hoy esta piedra ha caído, esto para que si hablas con los NPCs, descubres que esas piedras siguen para craftear, hoy te cae un material mágico y no sabes lo que es y descubres que es para upgradear las armas. Sí que es verdad que tienes el botón aquí de ayuda que te va chivando cosas, que te dicen, oye, mira, que tienes todas estas ayudas para que tú sepas un poco por dónde tirar y dónde ir, para que no vayas perdido, ¿sabes? Y que tú sepas, vamos a intentar ayudar al jugador y tal. Pero bueno, es un juego que salvo esta ayuda que podéis tener aquí, dentro del juego no vais a ver nada más que os ayude. Simplemente tendréis que ir descubriendo las cosas. Tenéis esa guía de la ayuda y a partir de ahí tiráis millas. Aprendéis lo que hay que matar, aprendéis quién nos da las habilidades, cómo, etc. Vosotros os enseño un poco los stats cuando subís del nivel, soy nivel 29, muy poquito para lo que es este juego. Os tenéis la fuerza, la agilidad, la vitalidad y el espíritu que podréis subir según subís los levels y a partir de ahí podéis poner los puntitos, los repartís como os dé la gana. Tenemos el inventario que es súper importante. Veréis que hay un montón de pociones, pero es que las pociones se beben en este juego. O sea, es una pasada. De hecho, incluso aquí tendréis esto, que es el autopoción, ¿no? El tomarte la poción de HP y de chi, que sería el maná, ¿vale? Y la pones tú a qué rango quieres tomártelo. En este caso yo lo tengo a 80 porque las que tengo son de cura muy pequeña y es complicado que overgeleen, o sea, que superen la vida desde el 80. Si tenéis pociones más poderosas, pues la ponéis más abajo porque sabéis que va a subir la vida de forma más brusca. Bueno, hay todas las cositas estas que tienen los M.O.s del aspecto visual, las monturas, que las monturas también se tienen que aprender a craftear. El equipo que cae también hay que mirar. A ver, pues tenéis las habilidades, que las habilidades se pueden ir upgradeando para ir mejorándolas. Tenemos skill points y estas habilidades, por ejemplo, esta habilidad concretamente, para lo que sirve es para esto, que es regenerar la vida y el maná fuera de combate, ¿vale? Bueno, está bien. Después hay más habilidades, se tienen que ir consiguiendo poco a poco, se tienen que ir subiendo niveles para poder acceder a ellas, como en todos los juegos, ¿vale? Pero es un juego que es muy de farmeo y de grindeo. Es de ir matando, 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 consiguiendo equipo, mejorando equipo. Digamos que es muy diablo, ¿no? En ese sentido es muy diablo. Que lo que importa es el matar y el conseguir equipo nuevo y subir ganas de experiencia. Y obvian muchos otros aspectos de los M.O.s, como el, bueno, tiene el PvP muy marcado, pero como el, digamos, la complicación, ¿no? El crafting, el gathering, todas esas ramificaciones que hacen que los juegos sean súper complejos, aquí lo simplifican. No es que no tenga crafting, que lo tiene, ¿vale? Pero está todo muy simplificado y orientado a ese punto de vista. Después, como podéis ver aquí, el combate es bastante sencillo. Y este enemigo en concreto, veréis que es muy curioso porque le pego, ¿vale? Y va perdiendo ropa según le pego. No me preguntéis por qué. Ha sido una cosa, ¿veis? No. Es un poco absurdo. Supongo que será algo dentro del juego. ¿Vale? Dentro de algo que los que han jugado mucho tiempo entienden. Pero bueno, los demás no. Se mueren normal, hacen un loot. Y es otra cosa interesante. El loot se coge con el click. A menos, claro, que las habilidades que os acabo de enseñar y que no os he enseñado del todo. Skills, ¿vale? Hay actions. Y estas actions, por ejemplo, el pick up, el coger items, lo puedes poner como una acción dentro de un botón. Entonces pasas ya a cogerlo con el botón. Sin tener que, ¿vale? Pero para que veáis hasta cierto punto que ni siquiera eso te lo facilita, sino que quiere que tú lo hagas, que tú te lo pongas, que tú lo entiendas. Después avanzáis por diferentes mapas y vais encontrando enemigos más fuertes, loot más grandes, enemigos especiales que podrán diferentes tipos de loot, que sean épicos, que se pueden upgradear. Vamos a ir a la ciudad. Se van desbloqueando una serie de portales. Y con esos portales podréis avanzar por las zonas cuando lleguéis a cierto nivel. Hasta cierto nivel los portales no se pueden usar. Que es una cosa que me he enterado tarde, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí tenemos unos pergaminos para volver a la ciudad y yo vuelvo a la ciudad, ¿vale? Y aquí tengo a los NPCs. Por ejemplo, este señor es un NPC que es el Blacksmith. O pues incluso el Blacksmith. Yo puedo hablar con él, puedo tradear. Y cuando tradear pues digo, bueno, esto es una porquería. Nivel 25, 15, 111. No es una porquería, de hecho, es mejor que lo que yo he equipado. ¿Vale? Pero bueno. Pongamos que nada de esto me interesa, pues yo lo vendería aquí. Aquí puedo craftear mis propias cosas poniendo elementos de crafteo. Bueno, pues quiero poner ciertos elementos. Igualmente no los tengo, ¿eh? Por eso no me va a dejar, porque si no le daría a que me manufacture. Y me diría que puedo conseguir. Ugradear las armas también. Por ejemplo, yo puedo poner esto aquí y poner esto aquí y ugradearlo. Pero vale 70.000 de sildes. Es decir, necesitas mucha plata, ¿vale? Y mucho oro en este juego. Y todo funciona así. Tenéis en diferentes NPCs. Aquí está el herbalista para hacer las mociones. Aquí tenéis el de las monturas. En fin. Y todo esto, todo esto, todo esto. A menos que miréis la guía esta de aquí que os decía antes. Que os va dando las pistillas. Que si no la miráis, os la va indicando de vez en cuando. Veis, aquí tenéis a gente con su abejita. Aquí hay gente ya con sus alas. Aquí hay tototochas. Con sus armaduras super guapas. En fin. Tienen muchos jugadores enfermos con este juego. Históricos, sobre todo. De nueva, nueva, acaba de salir. Por lo cual, no sé si habrá muchos jugadores que van a entrar ahora. Pero es un juego muy diferente. Que tiene cosas distintas a las MMOs. Porque es viejo. Si es verdad. Tiene cosas que son viejos. Pero yo creo que merece la pena ser exploradas y mostradas. Para que la gente vea de dónde viene el género. Como eran juegos, hace unos años. Juegos que... Juegos nuevos. Que han heredado mecánicas de estos juegos. Por ejemplo. Hay un juego... Ahora no recuerdo cómo se llama. Es un juego este de... ¿Cómo se llama? Un juego primera persona que... El Darkfall. El Darkfall. Que ahora está para sacar su tercera versión. Yo jugué a Darkfall Unholy Wars. Hereda muchas cosas de juegos de este tipo. Es un juego en el que te suelta en el mundo. Y a partir de ahí tú tienes que descubrir las cosas como se hacen. Te acercas a un árbol y lo puedes talar. Te acercas a un enemigo y lo puedes matar. Ese enemigo te da unos ítems con los que puedes hacer cosas. Pero que tú no sabes qué cosas son. Y es un poco de eso. De farmear y de encontrar. Darkfall Unholy Wars. Es un juego muy bueno. No tiene nada que ver con esto. Es para que lo entendáis. La complejidad. Darkfall me parece un juego... Estupendo. Pero bueno. Algún día si... Si me animo lo traigo al canal. Porque tendría que pagar una mensualidad para traerlo. Y bueno. Tengo que tener ganas de al menos de jugar un mesecito para aprovechar esa mensualidad. Y la verdad es que poco más. No os quiero decir mucho más. Quiero que entendáis por el motivo por el cual he traído este juego. Tiene mucho PvP. Es un juego interesante a ese nivel. Mucho farmeo. Mucho grindeo. Y yo creo que a los que os gusten los juegos rocosos. Inmersivos. Yo creo que este juego os va a dar unas cuantas horas de visión muy chulo. Y además. A los demás que... Habrá gente que le eche pato directamente. Pues ni lo probéis. Pero los que queráis intentar averiguar. Qué es lo que tiene especial este juego. Os animo a que lo bajéis. Lo probéis. Y descubráis lo que yo os estoy explicando. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Y nada. Espero que os haya gustado. Que traiga este juego al canal. Dejadlo en los comentarios. Como siempre. Si lo habéis jugado. A niveles altos. Si no. Si el juego resulta que para vosotros es una mierda. Y nos gusta. Si hay gente que está muy enganchada. Y adora este juego. Yo qué sé. Si no os gusta que traigan juegos tan viejos. Todo me lo ponéis en los comentarios. Y así lo debatimos. Y os digo los motivos por los cuales. Hago estas cosas. Estos vídeos. Así que nada gente. Como siempre. Sigáis jugando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.